Bueno, estamos con todo listo, preparado para comenzar esta gran noche de museos. ¿Y tú, estás listo? También felices porque sabemos que esta actividad reúne diferentes áreas, por ejemplo, el área de la investigación, el área de la docencia, el área del teatro, de la extensión universitaria y, bueno, nosotros felices de poder brindar este gran espectáculo a la población. Para comentarle un poco de toda esta creación, la universidad se puso diferentes opciones para hacer esta gran noche de museos. Se eligió, de entre varias opciones, hacer acerca de las leyendas. Hoy es una noche muy especial porque la Universidad Privada Domingo Sabio se suma a lo que es la noche de museos en la ciudad de Tarija. La verdad de que me siento muy orgullosa del trabajo que están llevando adelante y los felicito. Felicito a todo el plantel docente, a todo el plantel administrativo y, sobre todo, a los muchachos que están en este momento haciendo una noche de museos, una noche inolvidable. Muchas gracias. En esta noche de museos, quiero agradecer a la Universidad Privada Domingo Sabio y, a través de ella, a todos los estudiantes que participaron en la puesta de escena de cada una de las historias que nos llevaron al pasado. Felicidades UPS por fomentar la creatividad, por fomentar la cultura y ofrecernos una increíble noche de museos. Me siento muy feliz y muy contenta de pertenecer a la familia UPS y los invito para el próximo año a la noche de museos. ¡Gracias!